Yo soy Inmelqui, especialista de la empresa Pecuaria Venegas en Enejiña. Me encuentro aislado aquí. La atención que me han brindado es muy buena, muy satisfactoria. No tengo quejas ninguna. Esto ha sido muy buena atención aquí de los médicos, muy bien. Este es el centro de capacitación de la empresa Pecuaria Venegas que hoy se ha tomado la decisión por el Consejo de Defensa y la dirección de la empresa que sea centro de aislamiento. ¿Desde cuándo está prestando atención a los contactos de casos confirmados? Ya llevamos casi un año de prestación de servicios a la COVID. Cuéntame sobre la atención que se les brinda aquí a las personas. Nosotros como obreros acá lo que hacemos es prestar el servicio de elaboración de alimentos a los pacientes y lo que tiene que ver con el lavado y la limpieza de los cuartos. Ya llevo 40 años de cocinero. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Enrique García González. ¿Pensó alguna vez atender a personas a contactos de casos confirmados? Sí, siempre trabajo, no directo con ellos, pero la cocinamos aquí. Cada vez que ha venido un caso aquí, la cocinamos. ¿Y gusta la comida que tú preparas aquí? Sí, creo que sí. ¿Qué estás haciendo hoy? Hay con gris, hay jamón en salsa, hay calabaza hervida, hay refresco y ensalada. ¿Buena alimentación? Sí, bueno. Casi todos los días vienen los compañeros de salud revisando los protocolos de salud. No tenemos problemas con eso. Nos han felicitado porque ya llevamos un año y no hemos tenido todavía ningún trabajador infectado y guapiando aquí en la lucha. Doctor, dígame el estado con que se cuentan las personas que están aquí que son contactos de casos confirmados. Las personas se encuentran con un estado de ánimo, estar contentos con el centro de aislamiento, con la comida, con la estancia, con la atención. Todo está bien hasta ahora. ¿Y desde el punto de vista de la atención médica? No, todo está bien, no nos falta nada. Tenemos la suficiente propuesta, tenemos los guantes, los bucos, todo listo para enfrentar la tarea. ¿Se cumple con todas las medidas de seguridad y los protocolos? Sí, sí, eso nunca ha fallado aquí. Tenemos en cada puerto, tenemos el paso podálico, tenemos los podemos concluirlo, todo.